En el grupo de los doce elegidos por Cristo, había dos que tenían el mismo nombre, el nombre Jacob. Ese nombre, con bastante frecuencia al pasar al español, se vuelve Jacob. Y cuando uno va a decir San Jacob, sobre todo si estamos en épocas donde el castellano apenas se estaba formando, eso suena como San Jacob, San Jacob, Santiago. El nombre Santiago, en realidad quiere decir Santo Jacobo o San Jacobo, pero el nombre original es en el San, es decir, estos apóstoles se llamaban Jacobo, Jacobo. Y había dos que tenían ese nombre. La gente los diferenciaba como Jacobo el Mayor y Jacobo el Menor. El día de hoy se recuerda a dos de los doce apóstoles de Cristo, uno de nombre Felipe y otro, este Jacobo el Menor o Santiago el Menor. Yo quisiera comentar algo sobre este Santiago el Menor, porque es el autor de una de las cartas llamadas católicas. En la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿de qué consta? Tenemos los cuatro evangelios, tenemos el libro de los hechos de los apóstoles, que es algo así como la segunda parte del tercer evangelio. Sucede que Lucas escribió como dos obras. Una es el evangelio y otra es los hechos de los apóstoles. Entonces, hasta ahora llevamos los cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles. Luego hay un total de catorce cartas que están unidas al nombre del apóstol Pablo y que lo tienen como autor. Ya los modos específicos de esa autoría, es decir, si todo lo escribió él, pues es evidente que no. Lo que nosotros sabemos es que en aquella época era muy frecuente utilizar amanuenses, utilizar secretarios y a veces esos secretarios tenían un cierto margen de acción en la manera de expresar una idea. Pero esos detalles no son los que nos interesan ahora. Catorce cartas que están ligadas al apóstol San Pablo. Luego tenemos una serie de cartas llamadas católicas. El primer sentido de la palabra católico es universal, lo que está dirigido a toda la comunidad. Y por eso las cartas católicas son aquellas que no tienen destinatarios específicos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los gálatas, pues los gálatas son los destinatarios. Cuando Pablo escribe a los colosenses, esos son los destinatarios. En cambio, cuando uno mira la carta a los hebreos, pues ya esos hebreos no son específicamente una ciudad, es más bien una comunidad que tenía ciertas características. Y todavía podemos considerar en un destinatario mucho más amplio otras cartas, como la carta de Santiago, precisamente, la carta de Santiago el Menor, porque es él el autor. En esta carta encontramos un encabezado que dice, a las doce tribus de Israel en la dispersión. Y esa es una manera de referirse a todo el pueblo de Dios. Las doce tribus de Israel en la dispersión, a todos. Eso es lo que quiere decir católico. Entonces, además de las cartas, ¿cuáles son las cartas católicas? Pues las cartas de Pedro, las dos de Pedro. Encontramos la carta de Judas, tres cartas de Juan, una carta de Santiago, la carta de los hebreos. Y luego tenemos al final del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento y en todo ese conjunto está la carta de Santiago. Que esta fiesta del apóstol nos lleve a ese documento. Un documento que indudablemente nos pone a pensar porque es la fe cristiana contrastada con la vida. Todos los consejos que aparecen en esa carta son consejos sumamente prácticos. Podríamos llamarlos pastorales. Son consejos que de algún modo van a remover algunos de nuestros prejuicios y sobre todo nuestra comodidad, de nuestra capacidad de acomodar la vida cristiana casi a cualquier cosa. Es un documento como para desacomodarnos. Pues bendito Dios que tenemos ocasión hoy de recordar ese documento. Y bendito Dios que nos desacomoda. Porque hace falta ponernos en movimiento, si no cómo vamos a llegar a él.